Hola, hola, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente el papá? ¿Vale? ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo se siente la panza? ¿Alla? ¡No, todos están en shopping ahora sin covid! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Grand Emperor Ayan siya guys Grand Emperor Hotel And sa kabilang side naman Ay mukha Casino Casino yan siya dyan guys Nakapasok na ako dyan Libre pagkain dyan Dati pumapasok kami dyan Ano parang banding lang namin Para lang Maki ano makidrinks May mga pagkain sila dyan pag Sabado Dawid 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 Labi Papan Pilip 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 No 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 Ayan, ayan, ayan. estamos aquí en el marco, y es muy bonito en el mundo y también me he entrado en el mundo cuando estaba en el COVID, hay un montón de jugadores y los jugadores ¡Suscríbete! Ayúdame! Buenas noches para ese alστεclock no 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 you No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.